Pumelaque, al creador de la cumbia peruana, Enrique de Aguantes, de Pico y su grupo, Caricia. Muchachita, no seas celosa que el amor es así, Así como tú me quieres, otra también me queda igual. Muchachita, no seas celosa que el amor es así, Así como tú me quieres, otra también me queda igual. Baila mi sueña, baila contenta, que bonita se te ve, Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Baila mi sueña, baila contenta, que bonita se te ve, Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Música Es sembrada, es sembrada una rosa, El jardín de mi corazón, Es sembrada, es sembrada una rosa, El jardín de mi corazón. Acraciendo a pluma y fragaciosa, Esa rosa eres tú mi amor. Acraciendo a pluma y fragaciosa, Esa rosa eres tú mi amor. Música Con esta sí, con esta no, Con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, Con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, Con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, Con esta señorita me caso yo. Música A los bosques me interno yo, A llorar mi soleta, Y lo bosques me contesta, Lo que hace yo, Estás pagando. Y lo bosques me contesta, Lo que hace yo, Estás pagando. Música En la instancia te quiero más, Tu distancia te adoro más. Música Me donaría cualquier ofensa, El olvidarte jamás, jamás. Música Música Gracias por ver el video.